Bueno, hoy nos vamos al circuito de Miranda de Ebro, ya que va a tener lugar las pruebas o entrenamientos de los pilotos con sus coches para ver que tal van de cara al comienzo de temporada que va a tener lugar el fin de que viene también en Miranda de Ebro. Así que bueno, esperamos que podamos disfrutar de un buen domingo de coches en el circuito, en el que los pilotos nos delicten un poco con sus cualidades y nos muestren de qué son capaces con sus coches antes de que comience oficialmente la OSD. Bueno, pues más o menos llegamos sobre las dos menos cuarto del circuito. Los entrenamientos empezaban a las dos, aunque ya había algún que otro piloto ya dando unas vueltas. Y este es un E30 que yo no lo vi en el circuito, igual entró cuando yo no estaba o tuvo algún problema y no pudo continuar. Y bueno, este es el coche de Yeliz de Hermosilla, que salió a dar un par de vueltas pero perdió el tornillo de la sonda y tuvo que volver a salir. Y Aitor Galán entró con su coche al circuito más o menos y se paró en la zona en la que había perdido el tornillo y afortunadamente lo encontró, se lo pudieron poner al coche otra vez y salió a pista. Y bueno, luego lo que quedó de tarde no tuvo ningún problema. Este es el E36 de Rebechiki, un E325. Y bueno, la verdad que hoy no fue su mejor día ya que salió a circuitar un par de vueltas y se le soltó el capo y le rompió la luna. Pero bueno, a pesar de ello continuó en pista. Pero luego ya no tuvo tanta suerte, ya que en una batalla tuvo un choque con un E36, más completamente este, el amarillo. Y ambos recibieron un golpe en la carrocería, pero sin embargo la amarilla pudo continuar, pero ella no. Aquí estamos viendo la batalla entre Aitor Galán, el coche blanco, y Aitor Sánchez, el coche verde, en... bueno, hubo son un E36-325. Y desafortunadamente Aitor Galán rompió el grupo, lo cual no pudo continuar en la tabla de tratamientos. Pero bueno, esperamos que pueda arreglarlo antes posible y estar presente en el radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Luego ya el domingo podremos disfrutar de las batallas a partir de las 10 de la mañana y a partir de las 2 las finales de AM, Semi Pro y Pro, así que allí nos veremos.